¿Hace cuánto practicas el ciclismo? Buenas tardes, ¿cómo andan? Mira, yo soy nuevito en lo que es el tema del ciclismo Hace un año y unos meses que estoy en el tema este Es muy lindo, estoy bastante estensiamado Y bueno, tengo gente de acá de Ceres que son amigos míos Con los que por ahí salimos a entrenar Y bueno, ahora se dio esta carrera acá, así que venimos a... ¿Es tu primera experiencia en la carrera? ¿En una carrera? No, ya hemos corrido otras antes El año pasado corrimos dos o tres carreras Y bueno, acá en Ceres es la primera que corremos nosotros, esta de los cuatro vientos Bueno, ¿y qué balance puedes hacer de este rally? Mira, es lindo, duro, porque son muchos kilómetros Hay que aguantarlo y bueno, te lo dice, viste la carrera de los cuatro vientos Hay que aguantar el viento de todos lados, en todo momento Te pega de un lado, de otro, así que dura, dura, dura y... ¿Pero te sentís conforme con tu rendimiento, con el resultado, con cómo terminaste la carrera? Sí, sí, dentro de todo, sí, he visto, como te decía, somos nuevos Y bueno, terminarla ya es un logro bastante bueno, ¿entendés? Así que bueno, vamos a seguir aprendiendo De, bueno, con esta gente amiga que tenemos acá en Ceres Y bueno, seguir entrenando más que nada Para el 19 de marzo del 2023 ya tenemos fecha para el rally del año que viene Supongo que podemos contar con tu presencia de nuevo Eh, sí, si Dios quiere, sí Así vamos a ver si podemos participar de nuevo Bueno, Joel, contanos un poquito cómo fue esta experiencia en casa Una de las primeras que te toca acá Sí, fue muy linda la experiencia Pude hacer un buen tiempo Dos horas treinta, dos horas y media Y a mí me tocó largar en una categoría que tenían cuatro o cinco, cinco años mayor que yo Que gracias a Dios pude salir primero Nos tocó largar con, yo corrí en la juvenil Sub-23 largó con nosotros y la elite La elite es la que más fuerte anda Y bueno, me enganché con la de la elite Fui un buen tiempo, capaz que cuarenta kilómetros con ellos Y me colgaron, no los aguanté más No tenía ruedas, me chocaba mucho el viento también Y bueno, ahí lo encontré a mi papá Fuimos juntos con otro pelotón Y hasta la alpina fuimos acompañándonos Dándonos relevo, todo Y de la alpina adelante venía medio solo Porque nadie quería pasar tirar viento en contra Entonces le digo, bueno, colaboremos entre todos un poco Si no nos llega el pelotón de atrás Que yo venía escapado, venía punteando Venía solo Y entonces Le metí con todo Hasta poder llegar los últimos tres kilómetros que faltaban Que nos llegaron otra categoría más grande que yo Y bueno, ahí había dos compañeros míos Que uno me dijo, te preparo la escapada Le dijo, bueno, aguantame un cachito que me recupere Que vengo tirando Y me dice, bueno, voy a enviarme cuando quiera salir y salimos Bueno, entonces, faltando un kilómetro Le digo, bueno, vamos Así que él salió en la punta y yo lo seguía de atrás Me dijo, bueno, acá te acompaño Y de ahí salí yo de atrás y le di con todo Yo, cuando te inscribiste mientras entrenabas Y hasta el momento de arrancar la carrera ¿Pensaste que la podías ganar? Y yo el miércoles Que salí a entrenar, hice el mismo recorrido Dice, dos horas veinticinco Cosa que hace dos años atrás El que ganó la general le había puesto dos horas treinta y cinco Entonces digo, bueno, si ganó ese la general Y le gané yo en estos días Digo, bueno, papá que pueda tener una chance Yo tenía con la noción de anotarme en cadete Que son dos años mayor nomás Que yo y, bueno, papá me anotó en la juvenil Porque me dijo que no había tantos chicos Y no podía recibir el premio Entonces agarramos y nos anotamos la juvenil Joel, venís creciendo a pasos agigantados en el deporte ¿Qué es lo que se viene después de esta carrera? ¿Ya tenés pensada otra? Y yo ahora tengo pensado No sé Y ahora me encantaría correr el campeonato Santagueño de ruta Que ahí hay buenos premios en plata Y poder entrenar un poco más arriba de las rutas Y así tener resistencia, velocidad y fuerza en las piernas Y ponerlo todo en la disciplina rural Bueno, Fernando, tercera edición Acaba de terminar ¿Cuál es la primera sensación? Bueno, la primera sensación es de, bueno, alegría Porque, bueno, justo pasó la camioneta La ambulancia y bomberos Ya se hizo el cierre Hubo un par de caídas Que está dentro de lo normal Y lo predecible en este tipo de competencias Por suerte nada grave Más que algunos raspones Algunos pelones y nada más Hubo ciento No me fijé bien Pero casi ciento ochenta Ciento noventa inscriptos Era más o menos lo que esperábamos Esperábamos más o menos doscientos participantes Nos faltó un poquitito Pero bueno, año tras año Esta prueba viene subiendo Arrancamos en el 2018 El 2019, 2020, 2021 Lo pudimos hacer El nivel fue muy bueno Las carreras fueron lindas O sea, tuve la suerte de ir acompañando Al pelotón de punta Y todas las definiciones Y la verdad que muy lindas definiciones Así que, bueno Lo contento también por la cantidad de gente trabajando Todos los chicos del Cerecicles Club colaborando Bueno, toda la gente del municipio Con la policía municipal Con la gente de obras públicas Para el corte de calle Porque la verdad que la logística Es muy muy grande La gente del Alpine A través de su comisionado De Karina Yenta Que nos ayudó En todo lo que es el paso Por Colonia Alpine Entregando agua A los participantes Y bueno Y marcando lo que era parte del camino Bueno La verdad que muy 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 contento Bueno, agradecer Al senador Felipe Mica Al diputado Marcelo González Al gobierno de la ciudad Agro Sinergia De YPF Centro Y bueno Y todos los auspiciantes Que tenemos En la camiseta del Cerecicles Club Que la verdad que Que todos ayudan A que esta disciplina Año tras año Pueda ir creciendo Felicitar a la gente Que se animó A hacer la no competitiva Que son los 45 kilómetros Que eso se hizo De Ceres hasta la victoria Con casi 40 inscritos En esa categoría Esta gente de Villocampo Se vino a hacer la participación Tuvimos gente de Catamarca Tuvimos gente del Chaco Gente de Provincia de Córdoba De Santa Fe Santiago del Estero Mucha gente vino De Añatuya De Coloniadora De Santiago Capital Así que bueno La verdad que Muy muy contento Por como terminó el evento Ahora ya tenemos La entrega de premio Y bueno Por lo menos Que estén todos los chicos Contento Fernando ¿Cómo estaban los caminos? Un poco asustó el clima Pero un día ideal Para una carrera como esta Los caminos estaban espectaculares Como se dice Era un billar Muy muy lindo Todos los caminos La parte de Ceres Distrito Ceres Lo que es la parte De La Vitoria De Colonia Alpina La verdad que Muy muy rodadores Como decimos Se podía No había pozo No había cortada No había agua No había nada Bien aboedados los caminos Así que la verdad Que eso también ayuda A que los chicos Puedan ir rápido Y dar un buen espectáculo también Imagina Fernando Que toda la gente Que vino de afuera Ya tendrá una promesa Para el año que viene De volver 19 de marzo del 2023 Ya pusimos fecha La cuarta edición Así que bueno Ahora ya lo vamos a anunciar En la entrega de premios Para que bueno Ya el año que viene Esperarlos a todos nuevamente ¡Gracias!